Se trata del mejoramiento de la vía principal de acceso a la comunidad de San Miguel de Páramo mediante asfaltado de la calzada y manejo de aguas pluviales. El proyecto fue realizado por la Asociación de Desarrollo Integral de Berlín de San Miguel, con financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que aportó más de 120 millones de colones. Para el director nacional de Dinadeco, Harris Regidor, esta es una obra muy importante porque permite el acceso a las comunidades y en muy buenas condiciones. Los trabajos consisten en limpieza mecanizada de los bordes de la calzada y cunetas, reconstrucción de cunetas y colocación de subbase, base y carpeta asfáltica en una longitud de 650 metros lineales y 5.5 metros de ancho. Con este proyecto se espera dar facilidades a los productores de la zona para su traslado a los centros de trabajo, salud, comercio y estudio, lo que mejora sus condiciones de vida, así como facilitar el acceso de vehículos de emergencia y primera respuesta. Dinadeco también aportó recursos para la construcción de infraestructura para mejorar las condiciones y seguridad de la Plaza de Deportes de Loyón. En este caso, la Asociación de Desarrollo Integral llevó a cabo el proyecto de construcción de una gradería metálica de 43 metros cuadrados a un costado de la Plaza de Deportes, con rampas de acceso en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 7600. También se construyeron 320 metros lineales de malla perimetral, con dos portones grandes y cinco pequeños para acceso peatonal, así como la iluminación del campo deportivo con sus respectivos postes de concreto y demás elementos eléctricos. El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad aportó casi 44 millones de colones para financiar este proyecto, que contó con un aporte comunal de 1.200.000 colones sumado al terreno. Con esta iniciativa se produce un beneficio directo para 1.200 habitantes en el Loyón y comunidades vecinas del distrito de San Isidro del General, que cuenta con una población cercana a los 45.000 habitantes. Durante la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se destacó la participación de la comunidad a través de sus asociaciones de desarrollo para concretar las obras.